¡Hola! ¿Qué tal estáis bolillo crack? Ya he trabajado el trocito de puntilla que quería hacer en el que os he enseñado cómo empezarla y varios puntos. Como mi idea no es continuar haciendo la puntilla, la he preparado para llegar al final. Y de paso quiero también mostraros cómo tenéis que añadir cada parte de la puntilla. Porque claro, dependiendo del trozo que vosotras necesitéis el patrón tendréis bastante con una tira o tendréis que ir poniendo tiras. El patrón viene con el inicio, que veis que tenemos el pie arriba, luego tiene una tira para poder ir añadiendo y si no queréis estropear la primera parte que tiene el pie podéis o bien cortar o bien hacer varias copias de esta parte o cortar esta en varias partes. Podéis cortarlas a la medida que vosotras creáis que os va a venir bien para no trabajar tampoco demasiado abajo del bolillero ni tampoco demasiado arriba que os lastime la espalda. En la tercera pieza veis que tiene pie abajo, eso es el final. Como yo el encaje ya lo tengo trabajado hasta el punto medio de la concha es decir, este punto donde entra y sale el par al mismo tiempo. he llegado a la mitad de la concha y lo que voy a hacer es cortar el patrón para poder acoplar esta parte que ya tengo trabajada aquí. Así que voy a cortar por los puntitos que vienen a continuación. Yo lo corto muy justo porque ya os digo lo que quiero es enseñaros el final. Cada parte que pongamos hay que plastificarla. Yo no la voy a plastificar porque claramente después no la voy a utilizar. Entonces, con cuidado de no mezclar los bolillos en exceso. Vamos a abrir para un lado y para el otro. A ver, yo lo voy a hacer así más exagerado. Así. Veis que aquí están los puntos que es por donde yo he cortado. Bueno, pues lo que tengo que hacer es acoplar al milímetro el dibujo. Veis, los puntitos, el trocito de punto de tejido que voy a hacer igual que arriba. Y el pie. Estos pares ya los tengo trabajados, ya tengo ahí los alfileres. Pero tienen que venir cuadrados, cuadrados. Una vez que ya lo tengo, voy a poner alfileres aquí y aquí para que no se me desplace. Yo me he esperado demasiado porque una vez que ya lo tengo trabajado es un poco más incómodo. Lo bueno hubiera sido que cuando estoy más o menos a la altura de la araña, antes de hacer la araña, terminada ya la concha, subiera el patrón y añadiera un nuevo trozo. Eso sería lo normal. Veis que también tengo todos los alfileres puestos, no los he quitado todavía. Y de normal ya tendríais quitados un montón de alfileres hasta un máximo de cuatro dedos. Cuatro dedos de alfileres tenéis que dejar. De los cuatro dedos hacia arriba ya los podéis ir quitando. Vale. Habéis visto que es muy fácil añadir otra pieza del patrón. Pero tiene que coincidir a la perfección. Porque si no, después, claro, si los puntos no vienen en la misma simetría, después queda feo. Y os puedo asegurar que se nota. En el encaje de bolillos se nota todo. Si lo hacemos bien o si lo hacemos mal. Tenía media concha trabajada, pero voy a tener que trabajar toda la concha y el pie hasta llegar a trabajar los pares o las pasadas de punto de tejido. Lo mismo que al inicio, pero al final. Así que os dejo para que el vídeo no se haga muy largo y voy a trabajar hasta que llegue al pie. He terminado ya la concha, pero quería recordaros que tanto el medio rombo de punto de tejido, como el rombo que hemos hecho de medio punto, no es como la araña. No tenemos que trabajar primero el marco. Porque si lo hacéis así, después no tendréis sitio para clavar el alfiler. Cojo los dos pares centrales, el que sale del medio punto por el lado izquierdo y el que sale del pico de la concha del lado derecho. Cruz, vuelta y cruz. Pongo el alfiler. Voy a dar una vuelta para que quede trenzado el hilo y cruz, vuelta y cruz. Da lo mismo que vaya hacia el lado derecho que hacia el lado izquierdo. Yo voy hacia el lado izquierdo por costumbre. Cojo el siguiente par que sale del medio punto, cruz, vuelta, cruz. Una y dos vueltas al par que hace de guía y ninguna vuelta al par de la derecha. Pongo el alfiler, cruz, vuelta y cruz. Dejando siempre los pares en orden, cruz, vuelta, cruz. Cojo el siguiente par que viene de la concha y llevándolo al sitio. Cruz, vuelta y cruz. Cruz, 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 cruz. Cruz, vuelta y cruz. Tenso bien hacia el lado izquierdo. Cruz, vuelta, cruz. Introduzco un nuevo par. Cruz, vuelta y cruz. Una y dos y alfiler. Así voy a trabajar hasta que llegue a estos puntitos. Tengo trabajado casi todo el medio cuadro. Llego al punto donde tengo que unir los dos guías. Cuando empezamos en este punto trabajamos los dos guías y los separamos. Aquí lo que voy a hacer es trabajar este que ya me lo dejaba. Voy a trabajar los dos guías. Voy a poner un alfiler pero no lo voy a cerrar porque no quiero separar los guías. Al contrario, quiero unirlos. Y si cierro este alfiler ahí me va a quedar una marca que no quiero tener. Con el guía que traigo del medio rombo voy a trabajar los pares del pie. Una vuelta. Y voy a poner el alfiler. Veréis que en estos últimos pasos los alfileres están más juntos. Pongo el alfiler. Y vuelvo hacia el lado derecho. Tensando. Tensar es muy importante. Es tan importante como trabajar cómodas. Trabajo todos los pares. Os dais cuenta que es como arriba pero a la inversa. Este es el último par. Y este que todavía entra de la concha. Cruz, vuelta, cruz. Una y dos vueltas. Porque estos pares los voy a trabajar aquí. En este último pico o en un pique anterior. Pero no ahora. Porque si yo estos pares los traigo a trabajar ahora. Lo que voy a hacer es cerrar demasiado. Y no lo voy a hacer porque arriba no lo hemos hecho. Así que voy a poner este pique. Este es en la parte de arriba. En este dejábamos ya un par para que entrara en la concha. Como ahora vamos al revés. El par ya lo tenemos dentro. Vuelvo hacia el lado izquierdo. Poniendo los pares como os dije. Para que se vea el tejido recto. Cuando acerque la cámara veréis lo que os quiero decir. Lo vais a entender bastante mejor. Pero como quiero que veáis los bolillos. No puedo hacerlo todo a la vez. Vuelta y cruz. Y voy a venir a trabajar el que dejo aquí. Una vuelta, cruz, vuelta y cruz. Una vuelta, una vuelta y voy hacia el lado derecho. Ahora sí que voy a trabajar el guía y los dos pares de la orilla. La manía de coger todos los pares en la mano. Perdonadme pero es que es una costumbre. Pongo el alfiler en el pico. Lo cierro. Y voy a trabajar una pasada más. Pensando todos los pares. Y voy a trabajar una vuelta en punto. Y voy a trabajar una vuelta en punto de tejido. y voy a poner un alfiler pegadito, pegadito al que ya tengo puesto porque aquí no tengo para picar. Voy a coger estos dos pares y voy a trabajar cruz, vuelta y cruz y los voy a dejar aquí porque ya al final voy a anudarlos. Voy a coger estos dos también, cruz, vuelta, cruz y voy a poner un alfiler aquí en el puntito. Y los voy a dejar. Cojo dos más, cruz, vuelta, cruz y pongo el alfiler en el puntito. Cruz, vuelta, cruz y lo mismo, el alfiler en el puntito. Más o menos como hicimos cuando empezamos. Cruz, vuelta, cruz Veis que en el inicio tenemos los pares así unidos y estos dos y vuelta cruz que voy a hacer lo mismo que he hecho en el pie. Voy a poner un alfiler muy pegadito, muy pegadito al que ya tengo. Hay muchísimas maneras de cerrar un encaje pero como es una puntilla de aprendizaje voy a hacer la manera más sencilla. Además como va cosida después una parte con la otra los nudos se van a disimular y voy a hacer nudos. He ido haciendo grupos de cuatro bolillos y poniendo el alfiler en medio. Lo que voy a hacer ahora es coger los dos bolillos centrales y hacer un nudo plano. Una vez que tenga el nudo hecho me cambio los bolillos de mano y hago otro nudo. Y estos dos bolillos ya los dejo para cortarlos. Cojo los dos que tenía exteriores y hago lo mismo. Un nudo y otro nudo. Y estos bolillos ya los tengo para cortar. Cojo los siguientes cuatro y voy a hacer exactamente lo mismo. Uno y dos. Dejo Y así voy a ir haciendo nudos de cuatro en cuatro bolillos. Finados ya los nudos a mí me han enseñado que hay que dejarlos reposar por lo menos de un día para otro. Así que dejáis el bolillero y mañana los cortáis. Los cortáis más o menos a esta altura y una vez que ya se hayan quitado todos los alfileres y ya lo tengáis en la mano podréis cortar los hilos a un milímetro de los nudos. Mucho cuidado, no cortéis los nudos. Voy a empezar a quitar alfileres para poder mostraros toda la pieza. He quitado todos los alfileres del interior. Los exteriores no los puedo quitar porque si no el peso de los bolillos que todavía no he cortado podría tirar de algún hilo y estropear el encaje. Así que los alfileres del borde los quitaré una vez que haya cortado los bolillos y ya no haya peso. Porque además yo he utilizado unos bolillos grandes que pesan más. Como veis este es el principio y este es el final. ¿Veis la forma que hacen los pares? Que hacen así una forma un poco redondeada arriba. Que se nota que los dos pares salen del mismo alfiler. Para conseguir que quede igual la parte de abajo es por lo que he puesto un alfiler en medio trabajando dos pares de bolillos en punto de tejido sin cerrar el alfiler para que queden los pares que salen del mismo alfiler en este caso que entran. Así queda la concha el cuadro de medio punto la araña y esta araña ojo de Ulrike veis por el lateral que hay un pequeño calado que es lo que nos ayudará a coser el encaje a la tela. Espero que estos vídeos os hayan sido de ayuda dejarme un me gusta y suscribiros al canal y así veréis vídeos de aprendizaje de encaje de bolillos y otros vídeos para ir cogiendo confianza e ir haciendo cosas cada vez un poco más complicadas. Ser muy felices con lo que hacéis no os desaniméis si tenéis que deshacer más de una vez que suele pasar y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta pronto!